Esta cumbia bonita se baila en mi tierra Con sus cuatro velas, el sonar de tambores, agua ardiente y canela Son las que me alegran, es la cumbia viajera, ritmo de mi tierra La que nos desvela, es la cumbia viajera Es la cumbia viajera Es la cumbia viajera Es la cumbia viajera Es la cumbia viajera, ritmo de mi tierra La que nos desvela Al bailar con mi negra, besarla en la arena El corazón se me alegra Es la cumbia viajera, ritmo de mi tierra La que nos desvela Es la cumbia viajera, es la cumbia viajera Es la cumbia viajera, es la cumbia viajera Esto es Organización Santa Marta Es la cumbia viajera, es la cumbia viajera ¿Puedo Micheloli? Les voyages de vida Conte a mi cabio. Yucano a la banca V Cumbia. Es la cumbia viajera Gracias por ver el video.